Está con nosotros Esteban Guerrieri y estamos disfrutando yo creo de un programa para aquellos que les gustan los autos, realmente creo que están disfrutando absolutamente como lo estoy haciendo yo, de poder entender lo que es el automovilismo actual, de poder entender lo que es también de alguna manera irse atrás de una pasión a vivir solo y bancarte lo que venga buscando ese futuro. ¿Dónde está el futuro? ¿A dónde está ese puntito hoy al que querés llegar? Objetivo en claro, desde que salí de Europa y puse mi primer pie en Estados Unidos, el objetivo era o es llegar a la IndyCar, que la IndyCar es la categoría más importante, segunda a nivel mundial después de la uno y más importante en Estados Unidos, el monoposto. Mirá, o sea, yo sabía que con el palmarés que tenía, o sea, con lo que había hecho en Europa, se podía entrar en IndyCar, pero no conocía los óvalos, era un mundo totalmente diferente y se me abrió la posibilidad de correr en IndyLights en 2011. Entonces, acepté, o sea, querías hacer una temporada, fue bien, no hice todas las cosas bien y me equivoqué en algunas cosas y se me abrió la puerta de nuevo de hacer IndyLights este año, en el 2012, porque no llegábamos al presupuesto para la IndyCar. Y bueno, de nuevo conseguí otro subcampeonato, hice un campeonato mucho más regular, ando muy bien. Yo te diría excepcional, por lo menos viéndote desde acá, sinceramente no me doy cuenta de ningún error. La verdad que sí, fue mucho más consistente, pude mejorar de lo mal que había hecho el año pasado a este año, haber conseguido nueve podios en doce fechas y bueno, ahora le apuntamos a la IndyCar. A ver, te hago una pregunta, con el presupuesto económico que te fuiste, lo desconozco y no lo estoy preguntando, pero digo, con el presupuesto económico que te fuiste, de alguna manera estabas condicionado como para eso, si hubieses tenido mejor apoyo, tal vez este resultado, estamos hablando de subcampeón a campeón, no estamos hablando de que saliste 48, digo, 8 puntos sobre un total de casi 400 puntos que había 300 y pico, creo que eran los que daban el campeonato, lo perdiste por 8. No, fue nada, sí, lo que pasó es que esto arrancó un poquito tarde junto con la gente de ACTC y Pistas Argentinas, arrancó digamos la primera reunión a mitad de febrero y cerramos esto en mitad de marzo y el campeonato ya empezaba a fines de marzo, o sea, yo me fui, hice una prueba, perdón, y después ya vino la primera carrera. La pretemporada para mí no existió y para los demás pilotos y equipos se hicieron 10, 12 días de pretemporada. Eso podría haber ayudado, o sea, podría haber algo que me podría haber dado una mejor lectura, por ejemplo, de los neumáticos que cambiaron del 2011 a este año. El caucho, el grosor de caucho de la goma lo redujo Firestone y eso hacía que el auto sea un poco más indócil. Entonces podría haber sido un poquito mejor, pero más allá de la oportunidad que yo tenía, que era comenzar el campeonato sin una prueba o con una prueba encima, mi objetivo era ir de menor a mayor hasta donde daba el auto poder llevarlo y fue lo que hice, derramos en un par de puestas a puntos dos carreras y bueno, eso fue lo que falló un poquito, faltó para la última carrera. Ahí leo, ACTC, Pistas Argentinas, Río Uruguay, Colcar. No veo nada del Automóvil Club Argentina. No, yo tampoco, más allá de que he ido varias veces a la Automóvil Club y me han dado entrada, pero no más que eso lamentablemente. Bueno, yo lo dije la otra vez y creo que lo vuelvo a repetir, no creo que el Automóvil Club tenga ninguna obligación, sí me parece que es el club que debería tener, bueno, la plataforma como para que muchos chicos puedan llegar al automovilismo internacional. Ese es otro objetivo, o sea, vos me decías, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es llegar a indicar, ¿pero por qué? No solo por algo personal y por un objetivo personal que lo es, pero porque justamente que se arme esa plataforma para poder darle una continuidad, una seguidilla, una seriedad a esto, ya que no se lo da, como decís, un ente, que yo estoy tratando capaz de cambiar algo, es algo muy grande a lo que apunto, pero bueno, no bajo los brazos y capaz que yo a ser el referente y poder llegar a una categoría reconocida pueda cambiar un poco la visión acá del automovilismo. No tengo duda que lo vas a lograr, quiero que sepas que no tengo la menor duda de que lo vas a lograr porque definitivamente todo lo que hiciste fue siempre bien y si pusiste estos objetivos y llegaste, este próximo que tenés... Ese es el más grande, sinceramente, para que los chicos jóvenes después ya tengan la escalera y después si se da o no, se da que sea cuestión de si hizo las cosas bien o no, si entrenó, como yo te dije, la parte visual o no, si tiene fiaca, se queda en la casa, probablemente no llegue, porque no es solo el talento hoy en día cuando los márgenes achican tanto, pero que tengan esa oportunidad que cada vez es más difícil y yo la tuve que remar, pero agradezco a Dios que la tuve y no me echo para atrás con nada, pero bueno, esperemos. Esteban, estuviste la otra vez viendo una de las últimas carreras del turismo de carretera en San Luis, creo que fue, ¿sí? ¿Qué te suena el automovilismo argentino? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es bueno que sea tan importante? ¿Qué suena? Sí, claro que sí, Rubén, es muy bueno tener un automovilismo fuerte en el país, o sea, peor sería no tener, capaz de ser como Ecuador o otros países de Sudamérica que no tienen prácticamente historia automovilística. ¿Sabés por qué te lo pregunté? Casi con doble intención, porque digo, y yo coincido, un automovilismo tan fuerte como tenemos el argentino, tenés categorías, que son turismo carretera con 50 autos, TC Pista 50 autos, no sé, el turismo nacional, no sé, 70 autos, el TC 2000 tiene 20 y pico de autos, también es infernal la cantidad de corredores que hay. Digo, no es como que los pilotos se quedan calentitos acá, está todo bien, estamos en casa, comemos bife de chorizo. Probable, sí, te entiendo, probable que le dé una facilidad al piloto, capaz hoy un piloto, me lo dice mucho, que está en Fórmula Renault, un piloto, ¿cuál es el objetivo? Llegar al turismo carretera, o sea, está bien, es un objetivo alto a nivel nacional. Absolutamente, y válido, pero... Pero bueno, hay algo mucho más allá de esto en el mundo, o sea, si uno tiene la intención de ir a ganar a nivel internacional, que pueda tener esta posibilidad. Yo creo que el camino internacional de un piloto y el automovilismo nacional, o sea, no se cruzan, no es que si hay muchos pilotos a nivel internacional argentinos, le va a quitar valor al automovilismo nacional. No, porque, como vos decís, el que le gusta el TC, la familia que le gusta el TC y es fanático del TC, tiene la oportunidad de ir a San Luis, si es de Buenos Aires se maneja unos kilómetros, va a San Luis, se come su asado, se arma su carpa y puede ver y vivir el automovilismo en carne propia, ¿no? Pero después también está lo que se llama el orgullo nacional, levantar la bandera argentina y eso capaz que no es para todos, pero el que quiere recorrer ese camino tenga la oportunidad y no se cruzan porque van a seguir decidiendo las dos y va a ser mucho más grande para Argentina. Es realmente fantástico, ¿no? Porque, a ver, digo, tiene 27 años el que está hablando, no tiene 74, tiene 27 años y tiene una enorme experiencia en lo que es automovilismo internacional y hay veces que uno escucha a muchos que saben o dicen que saben que, bueno, cuando se fue Reutemann a la Fórmula 1 se murió el automovilismo en la Argentina porque era demasiado importante lo de Reutemann, ni parecido a eso. No, yo no creo, aparte sumándole que hoy en día las oportunidades a nivel internet y comunicación con los fanáticos es mucho más grande que hace 20 años, 30 años atrás, que lo único que tenías capaz era un espacio en la televisión donde metías o una carrera u otra. Hoy en día hay una diversidad de posibilidades que el que le gusta esto lo va a ver y el que le gusta lo otro me puede seguir por Twitter, por Facebook, o sea, hay tantas cosas que la gente puede, tiene hoy en día para seguir a sus pilotos, que es muy diferente a lo de antes. Quedate un ratito más con nosotros, yo le pido a usted también que se quede un ratito más con nosotros porque vamos a seguir disfrutando de esta charla con Esteban Guerrieri. Tenemos que ir a la presentación que hizo la gente de Ford, de la nueva EcoSport. Bueno, hoy estamos iniciando lo que es el pre-lanzamiento de la EcoSport acá en Argentina, estamos en el Teatro Vorterix, iniciando este pre-lanzamiento con una acción digital, así que estamos anunciando el concurso Destino EcoSport en donde la gente va a poder entrar, ofrecer ahí, escribir cómo es que la gente quisiera o qué experiencia podría vivir con esta nueva Ford EcoSport y qué mejor estar hoy en el Teatro Vorterix, en donde tenemos un show de los Ilya Kuryaki, hemos invitado a clientes que se han anotado en la página de Ford, que se han anotado en el Facebook, que querían saber más información, así que también hemos invitado potenciales clientes a este evento del día de hoy. Sí, hoy estamos iniciando el pre-lanzamiento, la buena noticia para todo el mundo es que bueno, ya la semana que viene van a poder ir a los concesionarios, los valores van a ser muy atractivos, los estamos comunicando la semana que viene, pero claramente es un vehículo que fue un éxito por lo que es la accesibilidad, mucha gente podía tener acceso a esto y bueno, esta nueva promesa de marca de Ford, de llegar más lejos y estos productos globales hacen que podamos traer mucha tecnología para los clientes argentinos, el mismo vehículo que se va a vender en más de 100 países, incluyendo Europa, va a estar aquí a un muy buen precio. Hacemos una pausa, por favor quédese con nosotros, estamos con Esteban Garrieri, con él seguimos hablando. Un nuevo Nissan Marche. Ahora hay un Nissan donde antes no había. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!